¡Gracias! 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 Tema físico, cuidado, ahí está Jose del área, en el centro Chud, se pasea y no encuentra rematador. Decirles que ha habido un cambio en el Bea, se ha retirado el dorsal número 5 Juanma, que se lesionaba en los últimos minutos y ha entrado en su lugar Alex. Por tanto tenemos a Alexis con el número 7 y a Alex con el número 12. Lo distinguiremos así, al 7 Alexis, al 12 le diremos Alex. Jugando ahí está Héctor, el hombre más incisivo de la primera parte, intentando ya cargar otra vez en banda izquierda. Cuidado, es bueno, buenísimo el envío sobre Jose, ahí corre Jose, viene a tapar el defensor del Bea. Bueno, ahí se está reclamando de todo, el árbitro que no ha pitado nada, el lanzamiento de Johnny en dos tiempos. Al final lo agarra el guarda metacerapio. A ver, ahora para el señor Suero Postigo, para el partido y va a preocuparse por Jose. Jose reclamó posible pena máxima la afición del Nerva ante esa acción de Jose. El Bea se ha hecho ese cambio, como decimos, el de Alex por Juanma. El Nerva de momento no ha movido pieza alguna con respecto a los 11 que han jugado la primera mitad. Ahora el Bea entrega el balón a su rival, que lo echó fuera, para que se ascendiera al futbolista que estaba atendido en el terreno de juego. Aquí está Jose, ya recuperado, balón para José Lu, presionaba tímidamente el dorsal número 7 a Alexis. Y es que en esto se traduce la presión del Bea, la presión tímida de Jesús, de Alexis, de Chema, quizás a veces también de Héctor, que es el hombre más incisivo, ayudado por Rafa. En fin, el Bea de momento no está haciendo mucho desgaste y el resultado es bueno para ellos. Ahora juega José Lu, José Lu con la pelota, aquí busca el corazón del área, no ha pasado nada, yo creo que ha resbalado, Ganguera ha perdido la verticalidad porque ha resbalado ante la presencia de Casano, ahora despeja de cabeza Cristian, Balón de un área a otra, pero sin nada claro, en uno de los dos equipos que acaba de, como se dice vulgarmente, de meter el gato en la talega. Balón arriba, hay Casano que es el que ahora luce el brazalete de capitán tras la retirada de Juanma, ha caído al suelo, se ha pitado falta sobre Casano, falta que discuten algunos de los futbolistas del Nerva. Ha preparado ahí para tocar el hombre que ha entrado precisamente por Juanma, es Alex, en esas botas amarillas, el recién entrado en esta segunda mitad. Vale, con ese balón ahí a la altura de la medular, Balón arriba, el balón se va a perder por un lateral, el saque va a favorecer al equipo blanco y negro, al equipo del Bea. En primeros minutos de esta segunda parte, recordamos, para aquellos que estén un poco al margen de lo que ha sido esta película del ascenso, estamos con este empate a cero, en la ida el Nerva perdió 2-1, por tanto el Nerva tiene que dar la vuelta a ese resultado de la ida, tiene que conseguir al menos un gol, bueno y si el Bea consigue 1, el Nerva necesitaría 2 para la prueba de Ruga 3, para conseguir el ascenso. Allá va Cristian, Cristian pone el balón largo, el balón sin problemas para el guardameta Cerapio, el que juega aquí es Migue, Migue apoyándose en Alexis, Alexis levanta la cabeza, la pone arriba, ahí la trata de recopilar Jesús y hay falta, falta del propio Jesús que se disculpa con Cristian. Cuidado ahora el balón en el otro área, ahí protege, bueno, López, una cosa es proteger el balón con el cuerpo, y otra cosa es utilizar el cuerpo para golpear, casi, ¿no? López ha intentado proteger con el cuerpo la incursión del futbolista del Nerva, pero si se descuida y si el árbitro hubiera tenido peor intención hubiera podido pintar algo más. Ahí saltaba Alexis con el futbolista del Nerva, se han hecho daño, se han dado un golpe en la cabeza, aquí juega Jesús, Jesús con la pelota, entre dos futbolistas, al final la recuperaba Sergio, Johnny, no se pita nada, cuidado, 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 no vale, no vale, acción invalidada. Está Johnny aquí, tendido en el terreno de juego. Y el Nerva está reclamando ahora que, estando la jugada ya parada, ha habido desplazamiento del balón, claro, el Bea ya juega con el reloj a su favor, de momento. De momento digo porque si le va a marcar un gol esto podría dar un vuelco circunstancial. Va a sacar la falta, va a sacarle a Cristian, Cristian ya con palomares, el Nerva tiene que tranquilizarse, tiene que encontrar lo que han sido sus parámetros de toda la temporada. Es verdad que hoy falta un hombre como Moisés, que es el que hubiera vuelto loco a buen seguro a la defensa del Bea, el Nerva tiene calidad suficiente en el resto de sus hombres pues para conseguir dar la vuelta a esta eliminatoria. Hace falta encontrar el pase, hace falta ser un poquito más infisivo. Esos últimos metros, crear oportunidades, que entre una. Queda mucho tiempo, el público que anima, que canta, que está con su equipo obviamente. A sacar de banda, ya lo hace el Nerva de fútbol, fue Pirilla el que sacó, ahí la sacaba ahora López. El balón para el Bea, Rafa, Rafa la pone arriba y corre Jesús. La ventaja para que José Lu la mande prolongando de cabeza a su portero. Juega Palomares, Pablo Palomares buscando a quien pasar, se apoya en José Lu, José Lu levanta la cabeza, tocaba ahí en Jesús. Sergio García, Cristian, Cristian buscando también a los hombres de arriba, a la posible incursión de Josep. El balón se pierde por línea de fondo, será saque de puerta. El Nerva sigue sin plantarse de manera determinante en el área de su rival. Va a sacar el guardameta Cerapio. Minuto 10 de esta segunda parte, se va Josep, deja su lugar a David Cuadrado, busca nevado, velocidad. Y lo hace con David Cuadrado, que es un hombre, ya de pequeño, mostraba unas condiciones espectaculares. Y un hombre que puede desequilibrar, a ver si lo consigue. Ahora ha quedado tendido en el suelo José Lu, no se ha pitado nada. Lo vendrá sin tocarse. Juego a Migue, Migue entrega al Nerva, le devuelve el balón al Nerva. Juega Palomares. Palomares. Balón para Cristian. Cristian con la pelota, escapara Antonio Emanuel Galindo. Galindo con el balón. Boca hacia Pinilla, no puede controlar, el envío fue excesivamente largo. Pero el Nerva está entrando ahora en su peor fase de juego. El Nerva, ya, yo no sé si es que a medida que va avanzando el reloj, los nervios van siendo mayores. Pero está ahora mismo teniendo las mayores imprecisiones que hemos visto en todo el partido. Esto se cura con un gol. Y ahí falta. Y nos falta juego peligroso de Jolie por levantar el pie. Por tanto, balón para el equipo blanquinegro. El equipo que viste como la Viglia Señora, la Juventus. No le envía ahora muy malo, se pierde por un lateral. Yo creo que el Bea, a minutos que vayan pasando, va a ir renunciando a todo. Va a ir guardando la ropa. Y tratando de que los minutos sigan jugando en su favor. José Lu. José Lu no encuentra a nadie. La ventaja para López, que despeja. Venga, aquí, Cristian. Cristian apoyándose en banda derecha con pinilla. Ahí trata de jugar. Creo que era Agualia, que está ahora allí en la margen derecha. Partido ahora mismo trabado. Partido en el que no hay opciones claras, ni para uno ni para otro. Partido que representa lo que se está jugando. Con esos nerviosismos que conlleva un choque como este. Allá va Héctor. Héctor por banda izquierda. Balón para Jesús. Cuidado, cuidado, cuidado. Al final, Cristian que la echa afuera. Acción de peligro importantísima para el Veas. Un gol del Veas no es definitivo. Pero es casi letal. Porque si el Neva está teniendo problemas para conseguir el gol que necesita. Si el Veas marcará, necesitaría dos para conseguir la prórroga. Y no está hoy en el Neva de Cero con su faceta más goleadora. El córner que lo va a sacar. El Veas. Se ha ido a sacarlo hasta allí, Alex. Le va a sacar. Balón arriba. Muy pasado. La ventaja para Sergio García que la pone arriba. Balón le cae aquí a Rafa. Rafa ahora ocupando casi posición de central o lateral derecho. Ojo de cabeza. Pinilla. Ahí le intenta prolongar Casano. Balón arriba. Saltaba bien David Cuadrado a pesar de la diferencia de estatura con Casano. Cuidado, 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 cuidado. Que se dormía ahí la defensa del Veas. Y a punto estuvo de sacar Redito el Nerva. Ahora no puede controlar David. El balón para Alexis. Alexis con el exterior del pie. La pone arriba. Ahí corría Jesús. Bien, ahora Cristian de cabeza para José Lu. Johnny. La puede perder. La pierda ante Casano. Casano para Chema. Chema para Héctor. Héctor le pasa el balón entre las piernas. No pudo controlar de primera. Cae al suelo y falta. Falta a favor del Veas. Falta sobre Héctor. No toquéis esto. Lo vais a romper. ¿Ves? Ya lo habéis roto. Bueno, pues la falta a favor del Veas. En esa acción llevada al toque por Casano, por Chema. Que terminaba con balón a la incursión por banda izquierda de Héctor. Héctor fue derribado. Y la falta a la altura del vértice izquierdo conforme ataca el equipo del Veas. Va a sacar. Está preparado Chema. Chema, vamos. Chema, como le conocen en el largo. Allá va Chema. Le pega. ¡Fuera! 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 ¡Fuuu! José Lu. José Lu la pone arriba. No puede llegar a Anguera. El balón para el guardameta Ferapio. Nerva, que creo que también está bajando su intensidad física pero de manera importante además y el Nerva, si una baza tenía por encima del Beas era precisamente el físico si esto se iguala va a ser complicado sacó ya de banda el Beas, ha habido manos por tanto, balón para el Nerva muy bien el señor Suero Postigo, el árbitro algunos errores, se le puede reclamar en algunas acciones pudo mostrar tarjeta o no pero en líneas generales bien, el árbitro bien y sobre todo con esa característica que les comentaba yo en la primera parte siguiendo el juego muy de cerca juega el Nerva, vamos chavales, hay que echar el resto vamos, vamos hay que echar más ahí intentaba llegar a la desesperada el balón es para el Beas hubo incluso falta del futbolista del Nerva en el intento de llegar a ese balón hizo falta Sergio García el guardameta del Beas que se toma su tiempo a la hora de sacar vemos a más futbolistas del Nerva haciendo ejercicios de calentamiento está calentando David Tubo también calenta Josema serán futbolistas que saldrán en los próximos minutos saque de banda ahora ha salido también Ale Alonso si Ale Alonso es el que acaba de salir por Gali creo está ahí está Ale Alonso ocupando ahora la banda izquierda pero estamos viendo por quien ha salido creo que no sé si puede ser por Gualia por Gualia efectivamente Gualia que estaba por banda derecha ha sido el cambio y pasa Ale Alonso aquí en banda izquierda Ale Alonso en banda izquierda David Cuadrado en banda derecha con Anguera cortando en punta y además como decimos está calentando también pues Josema está calentando David Tubo también calienta algunos futbolistas en el Beas el Beas tiene en el banquillo un futbolista que se llama Cárdenas que es un espectáculo lo que pasa es que ya físicamente también anda bastante mal pero muy muy bueno y veremos a ver si no es el que va a salir si pudiéramos identificar el número obviamente ya lo comentaremos cuidado ahora desde la izquierda y saca de cabeza la defensa del Nerva partido ha caído ahora en un ritmo anodino el Nerva tiene que echar el resto es verdad que como muchas veces ha dicho Nevado en este equipo hay que creer hasta el último minuto el pase de Anguera por encima no puede llegar su compañero buscando estamos en el 20 de la segunda parte el reloj pasa de forma inexorable pero tan solamente nos hace falta un gol nos da igual que llegue en el minuto 5 que en el 40 pero que llegue ese gol ahí está Ale Alonso no es bueno el envío vio Anguera que le cortaba por la frontal ahora el que fue aquí es Migue Migue se apoya con Alexis este de primera sobre Migue Migue, Migue, Migue apoyándose con Jesús devuelve de primera Migue se puede meter al final estuvo bien la defensa estuvo bien Cristian allá va Ale Alonso Ale Alonso con fuerza con poderío es falta tiene que ser tarjeta a Jesús tarjeta a Jesús por ese agarrón sobre Ale Alonso amarilla para Jesús agrada de detrás de la portería que sigue animando sin parar allá va otra opción ahora para el Nerva de fútbol a ver si conseguimos algo más en este tipo de acciones parecía que le iba a pegar Johnny pero Johnny es el hombre que se va ahora Johnny se va y entra David Tubo Johnny por David Tubo ahí está David un hombre que las pelea todas así que a ver si David tiene ese puntito de suerte que de momento nos falta la falta la va a sacar el capitán Pablo Palomares allá va el Capi busca el corazón del área el rebate se va afuera pero por ahí andaba ya merodeando David Tubo poniendo esa garra de la que hablábamos un hombre que siempre siempre pelea hasta el final ha buscado más mordiente adelante e intentar buscar más velocidad también con los cambios metido a David cuadrado Ale Alonso en las bandas y ahora puede ser reforzado arriba con David Tubo David Tubo en las incorporaciones arriba que las va a pelear todas como si fuera un delantero más o lo que haga falta David será ese hombre que ayudará en cualquier parcela del terreno de juego más en pareja y rápidamente con Casano el envío del guardameta ahora directamente fuera el Nerva tiene que dar un pasito hacia delante tiene que irse a por todas balón jugando Pinilla es que no no damos dos pases seguidos y esto es lo que echamos de menos hoy hay que echar el balón al suelo hay que tocar una y otra vez juega Cris Cris con José Lu José Lu con la pelota pone ahí al final se la queda se la quedaba Ale es el recidientado en la segunda parte juega ahora y es el guardameta Adri ahí va cuidado madre mía no se pita nada cuidado 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 con Héctor ese tipo de acciones ahí con Héctor hay que tener muchísimo cuidado a la tensión se vive en todos los lugares del campo ahí va David la pone por arriba allí la incursión del otro David David cuadrado al final es ese pita córner todos esbozando el vamos 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 va a sacar el córner Anguera balón arriba balón arriba despeja cuidado le reclamaba posible penalti no lo ha visto así el colegiado ahora el centro se va directamente fuera bueno pues qué partido qué partido aquí tenéis la que cortar todavía ahí va Héctor cuidado con Héctor el balón uy 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 por arriba madre mía de mi vida menos mal menos mal que ahora mismo no se han entendido bueno no se han entendido el pase de Héctor fue buenísimo y el envío por arriba del futbolista del vea que no ha sido Jesús se fue por encima hay que tener cuidado porque el Nerva a medida que el tiempo vaya pasando y el gol no va cayendo pues se va a ir yendo arriba obviamente pero eso puede ser también muy muy complicado el Nerva tendrá que arriesgar porque lo tiene que hacer porque el 0-0 no le vale pero en una contra podemos tener formado el lío cuidado balón de Echema fuera de juego fuera de juego Héctor y si está reclamando pero ha sido fuera de juego cuidado ahora ya va Pinilla cogiendo el Vespino la saca la despejaba López balón dividido lo gana el Nerva ahí está David Tubo David Tubo con Sergio el envío de Sergio no puede llegar Ale Alonso aquí está Alexis Alexis con Ale Ale se echa al suelo manda el balón fuera a saque de banda para el conjunto blanquinegro blanquinegro aquí está cuidado es el futbolista que ha entrado es Héctor se duele Héctor rematelo rematelo porque no llueve la verdad sí sí Rafa no se asusta el poco de Alexis rematelo 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 creo que ha sido Víctor Víctor creo que ha sido Víctor o Migue estamos no Migue es este Migue es este es Víctor Víctor está salido el 3 busca el 3 el 3 no está pues estamos aquí discutiendo porque entre los numeritos del Bea que no hay quien lo identifique y los cambios que nos cogen en la otra parte porque el solo y lo tenemos enfrente pues es muy complicado como podrán entender y les pedimos disculpas por ello es muy complicado el poder saber cuáles son los cambios por quién ha salido y todo este tipo de cosas el 3 también está cuidado porque Héctor se duele la falta y de momento va a tener que ser retirado Migue esto también Migue esto también vamos a casarnos casarnos también Jesús Jesús el 8 Jesús que además tenía esta jeta amarilla ya hemos identificado el cambio ha entrado Javi por el dorsal número 8 Jesús que además tenía cartulina amarilla bueno a sacar de banda el Bea vamos a centrarnos en lo que pasa en el partido el balón aquí para Alexis el dorsal número 7 ahí la corta otra vez o intentaba cortarla el Nerva pero se la apropia otra vez el Bea el balón a la banda izquierda ahí corre creo que es Javi el recién entrado Javi apoyándose intentándose apoyar en su compañero ahora el Bea se está teniendo más presencia en el campo del Nerva y es que el Nerva insisto a medida que va avanzando el partido tiene que ir tomando riesgos el saque de banda para el conjunto local por detrás no ves que se tapa alón dividido tiene que llegar ahí a sacar la era Víctor el balón lo toca Ale Alonso Ale Alonso para José Lu José Lu la pone arriba el despeje de cabeza de Víctor otra vez el balón se va a saque de banda corren los minutos pasan de manera inexorable los minutos el Nerva necesita un golito ahora Anguera lo intentaba ahí a la media vuelta el balón otra vez para Ale Alonso ahí tapado hasta por dos futbolistas del Veas es absolutamente imposible la gente se pone poco menos que en la línea de banda y es imposible juega David tubo saca ahora López despejando ahí el balón ahora el intento de centro de Cristian se va pasado el Nerva lo sigue intentando a medida que va avanzando el partido pues habrá que ir tocando a zafarrancho de combate llama a la guardia ¿eh? viene aquí con niña gachondearse de ti tío va a sacar el portero del Veas hay cambios hay cambios ¿quién se va? se va Héctor que además también se va renqueante pues por Héctor si no va a entrar Cárdenas no va a faltar muy poco se va el dorsal 11 Héctor ha entrado también José Ma ¿no? José Ma Domínguez esto es un lío los cambios que desde aquí es imposible percatarse estamos en la otra punta probablemente hoy estamos con las peores condiciones de toda la temporada para retransmitir el partido más importante en las peores condiciones de toda la temporada entre las camisetas de uno y otro con números absolutamente invisibles y con la lejanía de tener los banquillos en la otra punta pues bueno ya iremos identificando los que han entrado pues Gale Alonso Gale Alonso poniéndose ahí José Ma José Ma Domínguez que es el que acaba de entrar con Emanuel Galindo probablemente haya entrado por Johnny ¿no? sí José Ma ha entrado por Johnny creo que por Cristian no, no vamos a ver Johnny está en el campo Johnny ya salió creo que por Cristian si Johnny salió por David cuadrado por Cristian efectivamente José Ma por Cristian esto es de escándalo tener que poco menos que adivinar quién ha salido quién se va quién no se va la lucha aquí entre López y David tuvo la falta se pita a favor del equipo del Veas y va a sacar Ale y ahora nos falta identificar quién ha entrado por por esto envío de López buscaba allí el vértice izquierdo del área y la saca el nero la sacaba Pinilla patea aquí Alex otra vez Alex y el balón que va a ser imposible que lo pueda controlar Chema se va directamente por línea lateral bueno pues de toda esta vorágine de cambio que ha habido que nos falta identificar quién ha entrado por Héctor ahora ha habido un plantillazo yo creo que ha sonado hasta aquí esta es nuestra posición y mira que estamos lejos pero ha sonado desde luego el plantillazo y en la falta será favorable al Nerva ¿qué minuto estamos? estamos en el 35 estamos en el 35 seguimos con empate a cero vaya partidito vaya partidito encima de los problemas para identificar uno en otro la tensión también del partido de lo que pueda pasar Nerva tiene 10 minutos para intentar conseguir el gol que le meta en la preferente saque de Palomares ahí ahora Ale Alonso de primera cuidado balón paranguera al enlazamiento atrás fuera el remate de Antonio Manuel Galindo se fue fuera otra opción que se pierde para el conjunto local nervios tensión a flor de piel no solo la grada sino también nosotros estamos padeciendo hoy una situación bastante más anómala porque estamos aquí intentando empujar al conjunto local para que marque pero nosotros no podemos hacer más desde aquí balón ahora va a llegar a las manos de terapio y además bueno pues al final claro si si te metes ahí con él lo rozas al final pasa esto el portero aprovecha se cae al suelo tiempo parado ahora Ríos revuelto yo he hecho tú has hecho él ha dicho y aquí al final lo que pasa es que de los 10 minutos que quedan ya vamos a ver cuánto se juega Nevado es un hombre que cuida mucho este tipo de cosas de no entrar en estos en estos temas porque nunca llevan agua en puerto pero bueno todos también no las 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 Juego parado A todo esto pues ya les hablamos Que del futbolista del VEAS Que había sido cambiado Héctor Escárdenas Comentan que ha expulsado a José Lu Por tanto Pues miren ustedes Una acción tan fácil Como haber dejado que el portero agarre el balón Pues al final provoca Que le hayas dado o no El portero se tira al suelo Se forme una tangana Y queda con la expulsión de José Lu Miren ustedes el rédito Que hemos sacado de esa jugada Nada O sea Todo lo contrario Y como decíamos Por Héctor Ha entrado Cárdenas Y Cárdenas me dijo a mí Antes de que empezara el partido Que iba a ser el... ¡Gol! 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 ¡Gol de Ale Alonso! ¡Gol de Ale Alonso! ¡Gol del Nerva! Mientras estábamos hablando de los problemas De lo mucho que le estaba costando al Nerva Balón que cae Ahí a la altura de Ale Alonso Le pega y la pone imposible para el guardameta El Nerva se adelanta Lo ha dicho Nevado en millones de ocasiones Lo hemos dicho todos En este equipo hay que creer hasta el último suspiro Y una vez más Un día más Un domingo más Cuando el partido estaba ya casi en el ocaso El Nerva consigue su gol Se mete en la regional preferente Ale Alonso Mete al Nerva En la regional preferente Menos mal que la temporada ya La puta temporada se acaba hoy Porque yo ya no doy para más Que se acabe esto ya hoy aquí Ale Alonso Le da el triunfo momentáneo al Nerva Ya no me queda garganta No me queda Si ya venía malo hoy ya Pues ya esto ya Apaga y vámonos Ahora ya si puedes apagar y irnos Porque vamos ganando ¿Cuánto queda para el final? Cinco 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 para el final Aquí está Ha entrado ahora Ronnie Dorsal número 15 Del Beas Ronnie Ahí le intentaba jugar Cárdenas también Cuidado Les estaba comentando antes del gol Que Cárdenas precisamente Al que conozco Me comentaba antes Que como él saliera Iba a ser el héroe del partido Bueno pues de momento Me parece que no va a tener oportunidad Ahí está A ver no A ver No se pinta nada Sí Viene el señor suero postigo Merecíamos un final feliz Entre todo lo que ha pasado Los problemas que ha tenido el Nerva Los miles de problemas Con la dichosa camiseta esta del Beas Que no quiero volver a verla más Yo por Dios Si una empresa coge al Beas Para la próxima temporada Que les compre una camiseta Con un número que se pueda ver Cuidado 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 Que un gol del Beas Todavía sería letal Que aquí Lo que no podemos hacer ahora Es pensar que esto Ya se ha acabado Cuidado Al centro Ahí intentaba llegar López Balón dividido El lanzamiento Desde lejos Creo que de Cárdenas El balón Se va afuera Ese remate De No, de Ronnie De Ronnie Dorsal número 15 Que entraba en los últimos minutos Era el que Lanzaba desde larga distancia Y el balón Se Se iba Cinco minutos Se paran al Nerva De estar En la próxima campaña En la regional preferente Algo que no se producía Desde la temporada 2004 2005 En aquella ocasión El ascenso Se consiguió también En la promoción Ante el Herrerías El entrenador De aquel Maravilloso Grupo humano También Es O fue Antonio Segovia Bueno El balón Ahí Vuela el balón Intentaba saltar Casano Estaba reclamando Casano Una posible falta Va a sacar El conjunto Albinegro Es Ronnie Ronnie Conmigre El balón Es para el Beas No, no Dice El asistente Dice que para el Nerva El asistente Ha pitado para allá Ha pitado para el Nerva Unos minutos Nos separan De la gloria Unos minutos Nos separan De estar en Regional Preferente Va a sacar José Luz José Luz La pone arriba Para el que se va a convertir En el héroe hoy Un Ale Alonso Que se lo merecía también Ha tenido partidos Donde ha llegado a fallar En la liga Pues hasta dos penaltis El chaval Muchas veces Se ha tenido El santo en contra Condiciones tiene Para regalar Y hoy Se ha encontrado El gol Que pasará A la historia Cuando menos Lo pensábamos Estábamos hablando De los problemas Estábamos comentando Ya otras cosas Y ese balón Que le cayó ahí A Ale Alonso La colocó imposible Para el guardameta Se saca ya Por fin De banda Ahí la lleva Casano El balón de Casano Luchando con David Casano y David La pone arriba Para que intentara Llegar Cárdenas Y el balón Se va a perder Por línea De fondo ¿Cuánto falta? Uno Un minuto Pero a mí me da Que va a descontar tela Entre los cambios Que ha habido Los cambios Que ha habido Y los parones Me da que va a descontar Bastante La grada Ya pide Que pite el final Pues ya ha habido A ver Balón para el Beas Cuidado Hay que defender Hay que saber Guardar la ropa También Cuidado Con hombres Como Casano Que se va a incorporar Como el propio Chema Cuidado Con Cárdenas Que Cárdenas Es un ratón Que se las sabe todas Cuidado Allá va El lanzamiento De Ale Busca el área Balón que le cae Ahí ¡Oh! ¡Qué parada De Adri! ¡Buah! Vaya remate A la media vuelta Y qué parada ¿Dónde Adri? Cuidado Que sigue el peligro Al final El balón Que se estrella En el lateral De la red Bueno pues Otro héroe Tenemos ya Adri Que ha metido Una mano Impresionante El Beas Reclamando Al árbitro Que Que el Portero No pierda tiempo Pero Claro Es que ahora El reloj Pasa De manera distinta Para unos Y para otros ¿Eh? No, no Si está ahí Entre cinco minutos Como poco Por los cambios Por las interrupciones Que ha habido Etcétera Va a sacar José Lu De banda Allá va José Lu Balón José Me intentaba Prolongar Hacia atrás La lucha Entre Anguera Y Migue No Anguera Para mí También Bueno No habrá tenido Suerte De cara al gol Pero se ha peleado Con todo el mundo ¿Eh? Ha corrido Lo indecible Se ha peleado Con todo Dios Sanguera Bueno Hay que volver A sacar El hábito también Ahora tequismiqui Bueno Si, si Pues venga Porque saquen otra vez Un poquito más atrás Se ha de faltar Pues venga Ale Ale Levanta la cabeza Busca a quien pasar Se la estaba pidiendo Cárdenas El balón para Casano Casano en el centro campo La pone arriba Ahí intentaba llegar Javi No puede El balón se pierde Por medio de fondo Balón para el Nerva La grada Que bota Los aficionados Colocados Detrás de la portería Del guardameta Del Béas Ahora mismo Festejando ya casi El ascenso A la regional preferente Tenemos algún rifirrafe También allí Entre Aficionados Tenemos que no pase nada Ha ido para allá Ha ido allí a mediar También directivos Del Nerva El partido Tiene ya Unas Dosis de tensión Bastante importantes Pero Que no pase nada Hombre Que no pase nada Porque Ante todo Esto es un juego El Béas El Béas Y ya Fuera Ahí al trompicón A trancas y barrancas Al final El remate De David Cuadrado Que se fue por arriba Esto está ya ¿Qué tiempo estamos? Estamos Tres por encima Nos queda Minuto y medio Para llegar al final Ahora el señor Suero Postigo Que dice que el balón Tiene que ser para el Nerva El Nerva Que se va a tomar Su tiempo también En estas últimas acciones Obviamente Esto está conseguido Con el gol De Ale Alonso Que desató la locura Balón allí Cuidado A punto de llegar Como lucha David Balón arriba Ahora En el otro área Ahí intentaba llegar El futbolista del Béas Hace falta Balón para el Nerva Estos minutos son ya Casi de De locos Ya se juega más Con el corazón Que con la cabeza Ahí estaban hablando Cárdenas y José Luz Cárdenas y José Luz Estaban teniendo Sus palabras Pero hablando del partido No que Este pasando nada Allá va Casano Casano le pide al árbitro Que habrá que recuperar Este tiempo Casano que desde Que se lesionó El central Juanma Pues ejerce De capitán también Que calidad tiene Casano Pero que poquito se le ve Porque no es una cosa Que físicamente Pues como casi todo Lo vea Se da para muy poquito Va a sacar el gran capitán Pablo Palomares Balón Sanguera Está el suelo Otra vez juego parado Esto va a ser la locura Cuando pite el árbitro Esto va a ser la locura Bufandas al viento Por parte de la afición Por parte de la afición del Nerva Nerva que va a poner Ese último balón Esperemos que sea el último El último en la provincial Y que el siguiente Se juegue ya en la preferente Cuidado El centro de Anguera Saltaba ahí David Tubo Que como ya les decía La pelea a todas Y es capaz de sacar Petróleo en un azuleo Uff Que hoy he perdido El nervio hasta yo Uff Uff Bueno pues nada Que nos lo cuente la grada Que nos cuente El saque de espina Es imposible Ya la gente se agulpa ahí Obviamente quiere Disfrutar de estos últimos minutos Balón arriba La despeja el Beas Le caía aquí Uy Si José Lula engancha bien ahí Y se acabó El Nerva es de preferente El Nerva Club de Fútbol Es de regional preferente Desde la temporada 2004-2005 No se conseguía Y hoy Este gran grupo humano De la mano de José Banevado Con la presidencia de Francisco Miguel Cornejo Vuelve a ser De regional preferente Nuestra más sincera enhorabuena Nuestra más sincera enhorabuena Nuestra más sincera enhorabuena A los jugadores Al cuerpo directivo Y por supuesto a la afición A la afición que también ha sabido jugar Y ha sabido sumar lo que ha habido que sumar para conseguir esta gesta El Nerva lo ha conseguido En un partido trabado En un partido muy complicado En el que el Beas a pesar de sus limitaciones físicas Ha planteado muchos problemas Pero un gol de Ale Alonso Un gol de Ale Alonso Porque en este equipo hay que creer hasta el final Hace que el Nerva se meta En la regional preferente En la regional preferente